Buenas noches, soy Jero González, he venido a presentar mi primera exposición individual de fotografía, llamada Rispa Rispa Nispa Nispa. Bueno, como el nombre lo dice, Rispa Rispa Nispa Nispa, es una exploración del paisaje, también desde la palabra. Me interesa bastante como el recorrido que uno hace, también puede darnos la oportunidad de generar imágenes. Yo en esta exposición estoy presentando 16 fotografías, realizadas con una cámara de formato medio, todas ellas reveladas en el distrito de Andabelillas, donde se encuentra la cantera de Rumicolca. Cada imagen tiene una palabra que utiliza un reduplicado quechua. Acá, por ejemplo, tenemos el Chafra Chafra, que es un lugar que tiene los matorrales. Es importante mencionar que cuando uno hace el proceso analógico, después de tomar las fotos, lo que hace es revelar, revelar la película. Pero también me gusta utilizar la palabra revelar, porque la cantera de Rumicolca es un lugar que tiene un paisaje bien interesante. Y las imágenes lo que hacen es también evidenciar eso, revelar el lugar. Esa es una de las grandes motivaciones que he tenido para realizar este proyecto. Estas imágenes sirvan para que las personas que saben quechua y que conocen el idioma, se sientan orgullosas. Y las que de repente no saben, les pica el bicho de querer aprender también. Lo otro es valorar el lugar de la cantera de Rumicolca, porque según las crónicas de Betanzos y otros cronistas, acá el lugar de Coricancha ha sido construido con piedras de la cantera de Rumicolca, de Huacoto y otras. Entonces, también es importante mostrar en el lugar de dónde se han traído estas piedras. Rispa Rispa Nispanispa se ha inaugurado hoy día y se presenta del 10 de marzo al 21 de abril, en la sala 2 del Museo Coricancha.